Bien, gracias país. Muy buenos días, muy buenos días a toda la hermosa gente que nos sintoniza en estas horas de la mañana. Nos encontramos en Pirque Parotani, actual Comando General del Estado Mayor del Pueblo, donde hoy cumplen 19 días de bloqueo nacional de caminos. Estamos con doña Mariluz Ventura, quien es ejecutiva nacional de interculturales. Doña Mariluz, se tiene conocido que la policía también ha indicado que militares están queriendo intervenir a este punto de bloqueo en Pirque Parotani. Muchas gracias, hermano de la prensa. Aquí estamos ya 19 días que estamos en este punto de bloqueo. En primer lugar, queremos advertir a este gobierno traidor, este gobierno incapaz. Solo sirve para mandar a los policías y a través de los militares. Pero desde aquí, desde este punto, nosotros decimos, si algo pasa en este punto de bloqueo, su responsabilidad es el gobierno incapaz. Aún así, no tenemos miedo, que venga. Así que aquí nos estamos, como mujeres, en primer lugar, vamos a estar firmes aquí, esperando a esos motines, a sus mascotas de ese gobierno traidor. El gobierno quiere masacrar al pueblo boliviano con esta intervención en Pirque Parotani, doña Mariluz. Así es, como el año del 1 de noviembre de 1970, no olvidé. A eso queremos hacer recordar. Pero aún así, hermanos, si nos quieren matar, que nos mate a todos. Así que que no se manche con su sangre del pueblo, este gobierno, y también tanto los militares, los policías. Que no se arremeten a sus madres, a sus tíos, a sus familiares. Pedimos a los policías, tanto a los militares, que se unen mejor aquí a la movilización, al punto de bloqueo. Nosotros decimos, desde aquí, como madre de familia, como mujer, a todas mis compañeras, pedimos que no se arremeten contra su pueblo, a los policías, tanto a los militares, hermanos. Y ya ni siquiera se respeta a los muertos. Así es, porque ese gobierno es ya que, totalmente un monstruo, total, un monstruo que ha sido en este gobierno, ese nacional, este gobierno, Luis Catacora. Para mí, para mí, ya no existe gobierno, ese es totalmente gobierno de los corruptos, un gobierno, un monstruo que tenemos en Bolivia, hermano periodista. Gracias. Palabras de doña Mariluz Ventura, quien es ejecutiva nacional de Interculturales de Bolivia. De esta manera, la policía va a tratar de ingresar, indica, se tiene conocimiento, que tratará de ingresar al sector de Pirke Parotani, donde se encuentran ya 19 días de bloqueo nacional de caminos. Asimismo, el gobierno ha intentado, en varias oportunidades, de querer ingresar con agentes químicos y también balines, que han ido ejerciendo la fuerza por parte de la policía. Esperemos, el día de hoy, que no existan algunas desgracias. Doña Mariluz indicaba de que, si existen muertos, el día de hoy, en Pirke Parotani, el gobierno será enteramente responsable. Es el panorama que podemos ir mostrando, Lex, a estas horas de la mañana, desde el sector de Pirke Parotani. Con estos reportes, compañeros, retornamos a Estudio Central. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.